Bendito Dios, mil gracias te damos otra vez por el inmenso amor que tú nos has dado, que a través de los años tú siempre nos muestras y hoy se respira un aire de gratitud. Señor, gracias por todo lo que eres y por el don de ser tu Hijo. Solo es una canción que lo que cantaré, Señor, darte las gracias que no será capaz de decir lo que has hecho por mí. Lo que me das cada mañana al despertar. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí. Señor, ¿por qué me amas? Gratitud hay en el viento, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre, hasta siempre, yo le daré. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no serás capaz de decir lo que has hecho por mí. Señor, porque me amas, que no serás capaz de decir lo que has hecho por mí. Señor, ¿por qué me amas? Gratitud hay en el viento, gratitud que nace del corazón, gratitud a Dios, gratitud al Rey. ¡Gracidad! Yo le daré en el viento, gratitud a Dios, gratitud al Rey. Y al final, me amas, que no se le daré. Gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud que nace del corazón, gratitud al Rey. La actitud por siempre hasta siempre yo le daré Bendición para todas las áreas de nuestra vida Y que siempre tenemos el primer lugar a él Que el Señor nos bendiga